Estamos convocados acá en el distrito barrio Chijra, nos hicimos presentes para acompañar en esta caminata una vez más, que se viene realizando esta iniciativa del Consejo Deliberante, en conjunto con el municipio de San Salvador de Jujuy, a los fines de realizar esta actividad simbólica, pero no menos significativa, que es la inauguración del Banco Rojo. Pero esta iniciativa se viene realizando a nivel mundial y en nuestro país desde el año 2017, con el objetivo de visibilizar, concientizar sobre lo que es la problemática de la violencia de género en nuestro país y ahora en la ciudad. La verdad que una campaña muy positiva, a través de folletería, a través de cartelería que dejamos en los locales comerciales, que dejamos en las distintas instituciones, hacemos sobre todo difusión de lo que son las instituciones que hay dentro de nivel municipal, dentro de nivel provincial, para la lucha y la erradicación de lo que es la violencia de género. Quiero destacar lo positivo que están siendo estas caminatas en los distintos sectores de la ciudad, donde mujeres que han sufrido violencia de género se nos han acercado a consultar y de esa manera poder ser asesoradas debidamente a través de los equipos interdisciplinarios con que cuenta tanto provincia como el municipio. La verdad que creo que es todo un desafío porque el cambio es cultural y justamente con estos simbolismos, que en este caso es un banco rojo, lo que queremos es generar conciencias para que este cambio cultural sea real. Así que bueno, todo un desafío acompañando a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de las distintas reparticiones de la Secretaría de Desarrollo Humano y por supuesto el Consejo Deliberante trabajando fuertemente en lo que es esta campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!